Cuando tus padres no saben lo que es un vicio. Mira como te encontré, mira como te encontré. ¿Qué pasó papi? Tú sabes que tan cara está la harina. Y tú gastándola así desperdiciándola, ¿eh? Papi, pero eso no es harina, eso es... Diablo, cállate que yo sé lo que es harina. A mí tú me vas a decir mentira.